Oiga familia, pues momento de seguir disfrutando la vida comiendo estos deliciosos montos. Pero déjeme invito a Berito Garza que está con nosotros y que bueno, pues le encanta probar todo lo que yo cocino. Claro que sí me encanta. Oye, ahorita te preparé hígado, pero porque sé que te encanta y es tu platillo preferido. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Todo me gusta a mí. Todo te gusta. Tengo un tío que dice y yo también lo aplico, no tengo carta aborrecida. No tengo carta aborrecida. Oye, yo tengo otro tío que decía, mi hijo, tú come el cuerpo que agarra la forma que quieras. Entrale, confía al bailazo como decía Piporro, ¿verdad? Oye, espero, pues mira, lo que vamos a hacer es simplemente servirlos, pero esto es una delicia. Gamaliel, tráeme un plato porque Berito me está diciendo yo quiero. Quiero, sí quiero. Entonces, mira, lo que voy a hacer, Berito, es partirlos nada más para que se te antoje, dijo el otro. Sí, que se me antoja. Mira nada más. Deli. Relleno, delicioso, familia. Qué rico. Entonces, pues vamos a servirlos, pues que se vean antojables, que se vean suculentos y lógicamente que podamos disfrutar la vida. Esto es verdaderamente. Gamaliel, si tienes un tenedor, te lo agradezco. Y además una manera diferente de usar la carne molida porque casi siempre hamburguesa y picadillo y albóndiga. Y aparte, Vero, si estás de acuerdo conmigo, pues es muy diferente esto que al albóndigón, que el pastel de carne, pero mira, pruébalo porque queremos ver tu cara. Claro que sí. Que sea cara espectacular, Vero. No, definitivo. Porque si no voy y me la cobro cuando tú hagas. Ahorita que haga yo algo, me hace, no hombre, si yo soy buenísima para comer. De veras, dijo, el problema no es comer, dijo, es dejar de comer. Es un bocado de reyes, ¿verdad, Vero? Delicioso. Delicioso. Y bueno, familia, pues usted los puede poner en casa, cheque el dato. Te lo recomiendo. Sí, ¿verdad? Miren, con el rellenito del chile borrón. Y el pimiento le da un sabor maravilloso, ¿verdad? Oiga, familia, pues lo único que vamos a hacer una vez que los acomodamos, coronar el sabor con algo de salsa. Pues lógicamente para que esto se vea bonito, que se vea espectacular y que nos dé la posibilidad de presentar un platillo digno de una mesa de reyes. Oye, Vero, pues, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Me pareció fabuloso, muy recomendable, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Oye, Vero, pues, ¿qué te parece si comenzamos a preparar nuestra sopa de papas? Ahorita voy a terminar de poner esto. Me parece fabuloso que empecemos a hacer. Pero vamos a ver los ingredientes para la sopa de papa. Adelante. Estos son los ingredientes para la sopa de papa. Seis papas. Uno y medio litro de leche de vaca. Media barra de mantequilla pura de vaca. Una rebanada de cebolla. Un diente de ajo. Cuatrocientos gramos de jamón. Seis pizcas de pimienta negra molida. Tres pizcas de comino molido. Trescientos gramos de queso panela. Sal al gusto. Y para servir, hojas de perejil. ¡Vamos! La sopa de papa es maravillosa. Vero, pero tenemos un grave problema. Cuando comemos papa, es un carbohidrato saturado que sí nos mata células porque es un almidón muy fuerte que al ingerirlo en grandes cantidades nos eleva los índices de insulina. Y al tener la insulina en cantidades abundantes en el cuerpo, destruye células. Sí, es malo. Entonces, la papa familia tiene la posibilidad de comerse de esta manera. En las cáscaras, hay que cortar las cáscaras de la papa con todo y un pedacito de pulpa. Porque la proteína y la vitamina está única y exclusivamente en la cáscara. Entonces, pues hay que lavarlas muy bien, Vero. Y ya, y nunca pelarlas. Nunca pelarlas. En esta ocasión, la crema de papa la vamos a hacer justo con la cáscara de papa. Entonces, las vamos a poner en esta vaporera, que en esta ocasión es una vaporera chiquita. La vamos a tapar, dejamos que se cocine y están listas y reservadas para comenzar a hacer la sopa, la crema o la sopa de papa. Pero, ¿qué te parece si vamos con Actívate? Porque, chécate el dato, también lo importante es hacer justo el ejercicio. Vamos con la maestra Erika Pais, con doble N. Adelo. De la salsa. Me quedo. ¿Cómo estamos en casita? ¿Listos para activarnos? Movimiento de hombros. Me quedo. Hombros. ¿Cómo vamos, Andrea? ¿Todo bien? Giro completo. ¡Va! Me quedo en básico. ¿Cómo vamos, en casita? Hombros. Giro completo. ¡Va de nuevo! Ahí va, y me quedo. Cambio. Un, dos, doble. Uno, dos, doble. ¡Va! Doble. Uno, dos, básico. ¡Hombro! ¡Va! ¿Cómo vamos? Seguimos activándonos. En lo que se prepara nuestro delicioso platillo en casita. ¡Pap! Tiro, tiro. Tiro completo. ¡Pap! Cambio. Abro laterales. Abro. Ahí me quedo. Básico. Ahí me quedo. Inventos, guerras y maldambiciones. ¿Cómo vamos, Dalia? ¿Todo bien? Básico. Ahí me quedo. Movimiento de hombros. ¡Pap! 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 Uno, dos, doble. ¡Vamos, Adrián y ya! A ver si es cierto que me sale. ¡Vos! Oye, que lo intenten en casita, Erika. A lo mejor no nos va a salir tan bien, pero lo padre es que activarnos. Así es, claro que sí. Oye, ¿y esto qué nos va a servir? Estos movimientos. Todos estos movimientos nos sirven. Estamos trabajando cardio. Y así vamos a quemar un poquito de lo que estamos... ¿Vamos a consumir durante el día? Ah, así es. Oye, pues más adelantito vamos a seguir bailando para que se preparen casita. Pero seguimos contigo, Pedacito de Cielo. Oye, familia, pues en efecto seguimos cocinando y vea de qué manera. Te gustó el molto, ¿verdad? Me encanta. Oye, y por cierto, ¿de qué otra cosa se puede rellenar? Pues de lo que tengamos en casa. A mí me encanta este tipo de recetas que llevan un relleno porque si me quedó una carne asada el fin de semana, oye, es unos nopalitos o me quedó lo que me haya... De hecho, el arroz los puedes rellenar de arroz. ¿Por qué razón? Porque ya lo de afuera es pura carne, entonces no tengo mayor problema. Ah, es cierto. Oye, pero bueno, pues un sazón para la sopa de papa es poner un trocito de mantequilla con trozos de cebolla grande. Es una rebanada de cebolla, familia, y dos dientes de ajo, justo únicamente para saborizar. Entonces no me voy a preocupar por hacer cortes suaves porque ahorita lo voy a sacar en la misma olla donde estoy reservada. Está lista para hacer la sopa de papa, pues voy a sofreír un pedacito de cebolla, tantito ajo y voy a dejar que esto vaya dorando. Mientras esto dora, a ver, ¿te parece si vamos a ver tu receta? Ah, claro que sí. Sí, vamos a ver los ingredientes para que usted también los vaya anotando, porque estos bisquetes no los podemos perder. Definitivo que no. Adelante. Estos son los ingredientes para los bisquets. Dos tazas de harina. Un tercio de taza de aceite vegetal. Dos tercios de taza de leche. Una cucharita de sal. Una cucharada de polvo de hornear. Y para acompañar, mantequilla y mermelada. Bueno, pues una receta bien sencilla. Pura cosa permitida. Pura cosa permitida, pero ¿te parece si antes de comenzar a prepararlo vamos a echarnos una bailada porque vamos al baile? Ah, bueno. Momento de baile familiar. Así lo haremos. Adelante. 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 Adelante.